Cuaresma en Antigua Guatemala Vívela presenta Veneración extraordinaria a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de San Francisco, Antigua Guatemala Cuaresma en Antigua Guatemala Ha sido un año duro, para algunos de nosotros terrible, con miedos, angustias, enfermedad y pérdida de seres queridos Pero confiando en Ti Señor, porque ningún sufrimiento es en vano frente a Ti Ninguna ausencia es para siempre delante de Ti Señor Ninguna incertidumbre resiste a Tu figura Todo el dolor del mundo se disipa a Tus pies Todas las oraciones se concentran en Tu misericordia Todos los reencuentros se agitan en Tu mirada amorosa Hoy, Tu procesión no recorre las calles empedradas de nuestra amada ciudad colonial Pero estamos más que seguros de que volveremos a reencontrarnos Y caminar juntos como muestra de fe, devoción y penitencia Todas las oraciones se agitan en Tu misericordia Todas las promesas de Dios son certezas Todas nuestras esperanzas se vuelven alcanzables ante Ti Señor Sigamos confiando en la esperanza del último año Dios nunca defrauda Esta Cuaresma y Semana Santa 2021 Me acompañarás y estarás cerca de mí Cuaresma en Antigua Guatemala, vívela Llega a ti gracias al apoyo de Ferretería España Tu ferretería de toda la vida Para más información en redes sociales estamos en Facebook como Ferretería Hispana Sección de cocina en Facebook Cocina Ferre Hispana El acto de cocina en Facebook Gracias.